Se lo aprecio mucho, senadora presidenta, trataré de ser concreto, agradeciendo la atención de las señoras legisladoras, de los señores legisladores. Lo que vimos ayer en Washington fue un soliloquio por la parte mexicana y confirma la dualidad de discurso que lamentablemente ha padecido este país a lo largo de tres años y medio. Una realidad que se intenta desaparecer con discursos. Lo penoso es que esos discursos lleguen hasta esta tribuna. Ayer la participación del Estado mexicano a través del señor presidente de la República rayó en la rendición de la dignidad nacional. El único tema de interés para los norteamericanos es el de que este país sirva de contención a las oleadas de migración. Y este país, a través de su gobierno federal, solicitamente ha cumplido. Ya oímos aquí que a través de visas de trabajo, pero también lo ha hecho desplegando muros humanos de Guardia Nacional para que el problema de profundo significado en derechos humanos sea un problema para nosotros y cada vez menos sea un problema para el país vecino. Lo que ayer vimos fue, sin lugar a dudas, la sumisión, aun cuando en el discurso se pretenda presentar otra realidad. Aquí, antes de salir, escuchamos del señor presidente de la República un discurso firme y exigente que tenía como eja obtener visas de trabajo para los mexicanos y para los centroamericanos de manera temporal en Estados Unidos. Aquí se dijo así, allá no se replicó, allá solamente se oyó el ofrecimiento de ductos y de gasolina barata en perjuicio de quienes con nuestros impuestos la subsidiamos. ¿Puede concluir, por favor? Esa es la realidad. Le agradezco mucho el tiempo y la consideración, senadora presidenta.